¡Es un reformaca salvadora! ¡Hitra! ¡Hitra! Mientras ella será tratada como una santa. Voy a ir a almorzar con mi tío Ramón. Me das mis saludos. Tengo la cortada perfecta. No, todavía me queda un clavo suelto. Este diablo hará de todo para seguir trampeando. Psst, psst, muchacho. Quiero saber qué es lo que piensas hacer. ¿Sobre qué? Sobre eso. Esto se pone... ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Me regreso a Lima. Ya dije ya.